Muy buenos días, bienvenidos a su programa con el consumidor en este jueves, casi final de semana, estoy feliz de estar con ustedes, compartir nuevamente este programa, ustedes saben que el programa con el consumidor trabaja para que usted sea feliz en todas las áreas de su vida y hoy no es la excepción, aunque Pablo no está con nosotros por compromisos a los que no pudo programar, pues nosotros estamos aquí para darle lo mejor, yo estoy feliz porque no solamente es el mes de la patria, es el mes del amor y entonces unen y es el mes del amor a la patria, es el mes de la lucha contra el cáncer, hay que tener amor para luchar con eso, no solamente por nosotros mismos buscando la salud y el bienestar, sino por las personas que ya lo están padeciendo, también con ellos nos acercamos y llevamos ese momento tan difícil que es tener cáncer, pues también es el mes de la lucha contra el cáncer, este mes realmente es especial, pues celebrar el mes de la patria le da color, usted sale a las calles y es tan bonito ver las banderas en los hogares, en las terrazas, que bien que podamos celebrar con orgullo, con amor y con dedicación este mes, este mes también es el mes del corazón, señores que mes tan especial, es un es un completivo corazón, amor, patria y lucha contra el cáncer, combina porque la palabra cáncer es una palabra que como que nos baja, inmediatamente la mencionamos, nos preocupa muchísimo porque cáncer es algo, o sea, según la palabra, es algo que ya no hay alternativa, ya no tiene final, es el stop y entonces nosotros en este mes, con todas las cosas que celebramos, pues también hacemos ese trabajo con amor y amarse también, es buscar la salud, es cuidarse, es mejorarse, es ejercitarse y es sentirse feliz con lo que usted es, yo particularmente entiendo que ser feliz no es estar demasiado preocupado por lo que no tenemos, sino tener una meta, estar pendiente de que debo lograr otras cosas, pero ser feliz con lo que tengo, con lo que me ha sido dado hoy y con las oportunidades también que me han sido dadas. Ustedes saben que los jueves es un día, es un, son días saludables porque tenemos la cocina saludable y también hoy vamos a hablar de un día saludable porque la realidad es que para poder sentirnos amados, para poder tener amor en nuestro corazón, para poder celebrar nuestra patria, tenemos que estar sanos y entonces para ello también debemos tener algunas cosas pendientes y qué bueno que estamos decididos a que eso pase. Quiero agradecer a todas las personas que nos escriben en nuestras redes, sobre todo en Facebook que siempre veo los saludos de las personas, respondiendo que les gusta el programa, haciendo comentarios, gracias a ustedes por siempre estar ahí con nosotros pendientes y a toda la gente que algunas veces me ve, me mira, me dice, yo te veo en algún programa, me gusta cómo lo haces, me gusta la paz que tiene, pues qué bueno y yo también quiero que tú sientas esa paz en este día y todos los días de tu vida, por qué no, pero sobre todo que al iniciar el día decidamos que será un gran día, que vamos a ser felices, que vamos a conseguir todo lo que queremos y eso no significa que sea al final de la tarde, puede ser en años, pero lo importante es tener la fe de que las cosas las podemos conseguir. Yo estoy hoy romántica, pero es que realmente el mes lo amerita, son tantas celebraciones, son tan especiales, son tan profundas, son tan nuestras, que nos hacen sentir así, como felices, como con deseos de vivir, con deseos de amar, con deseos de ser mejores, con deseos de proyectarnos nuevas metas, a pesar de que a principio de año ya lo hicimos, pues este mes nos motiva más. Y por ahí también, el día del amor por San Valentín, quiero reiterarle desde ahora que si le queda un poquito de lo que usted cobró este mes pasado, por si no tiene unos ahorros más o menos productivos, por favor saque esos chelitos para el 14, porque no siempre pagan ese día. Algunas veces las transacciones se tardan hasta el 15, o quien sabe, pero por favor deténgase y saque ese dinerito para ese día, para que agrade al ser amado. Yo pudiera hablar de esto el 14, pero si espero el 14, usted no va a sacar ese aparte de esos chelitos y va a dejar de comprar ese antojo para regalarle algo a ese ser que usted ama. Este es un mes que hay que comprar un detalle. Si usted quiere comprarlo todo el 15 de la semana, excelente. Lo felicito, lo admiro y bendigo sus transacciones y finanzas. Pero este 14, no lo deje pasar. Regálele algo a la persona que usted ama. Regálele un detalle a su hijo, a su mamá, a su amigo, a su compañero de trabajo. Este es un día para agradar a las personas y decirle un día más, un te quiero más y una forma de externarle qué tan importante eres para mí. Todavía tenemos tiempo para coger esos chelitos del pasaje, córtelo y complete para que ese día pueda ser un regalito. No importa quién sea, si es al hermano, al tío, al primo, al hijo o a la mamá o al papá. Pero regálese la oportunidad de regalar un detalle a esa persona que usted ama. Así que quédese con nosotros en su programa con el consumidor porque después de la pausa seguimos. Estamos en Comida Saludable, Mes del Amor, Mes de la Patria. Quiero recordarles que en nuestro canal de YouTube cada día está nuestro programa disponible para ustedes. Las cápsulas, los segmentos, los detalles de la cocina, de cada receta para que usted se informe, la repase y por supuesto la pueda preparar en su casa igualita o mejor que nosotros. Entonces, todo lo que usted necesita está en nuestro canal de YouTube sabiendo que si se inscribe, pues si lo hace parte de usted, pues recibirá en su correo las notificaciones de cada programa y cápsula que se estuve. Así que gracias por siempre estar con nosotros y aprovechar para mandarle mis saludos a toda mi gente de Michis, de La Romana, de San Pedro, de Moca. Estoy como un amigo mío que tiene familia en todo el país, pero para ellos todo el amor. Yo sé que siempre están ahí viendo nuestro programa. Se sientan a ver qué tenemos cada día y nosotros también nos preparamos para lo mejor. Es bueno recordar que el Mes de la Patria inició, inició el 26 con el Día de Duarte y va a culminar el 27 de febrero. Pero por eso en este mes también tenemos otro día festivo. Y esto es un mes realmente también para repasar un poco la historia, sobre todo con los niños pequeños. Debemos aprovechar la oportunidad para repasar, para que nuestros niños se aprendan los colores de la bandera, sepan cuáles son los símbolos padres, porque algunas veces no sabemos. En estos días le pusieron una tarea a mi niño, cuáles son los símbolos padres y de repente como que uno titubea. Pero también hay que recordar a los niños, los símbolos patria, el escudo, la bandera, los padres de la patria. O sea, todas esas cosas, bueno, que se las vayamos refrescando a nuestros niños. Y no hay que esperar que ellos aprendan a leer para manejar estos datos, para manejar el Día de Duarte, el nacimiento de Mella. O sea, todo esto que en estos días lo vamos celebrando durante todo el mes, es bueno que lo tengamos presente, que lo recordemos y que aprovechemos la oportunidad para educar un poco a los niños. Y por qué no, para forjar en ellos la decisión de que las cosas salgan bien. Porque la decisión de nuestros padres de la patria, que hay muchas discusiones sobre ellos, sobre todo porque Duarte casi no estuvo en los procesos independentistas, quizás en vivo, todo eso. No, que solamente puso la idea, señora, sin la idea no se inicia un proyecto. Está la idea y luego está el deseo y luego la idea y luego el proyecto, el proceso para que las cosas se lleven a cabo. Entonces, es importante también que establezcamos en nuestros niños ese sentido de querer que las cosas estén bien, de luchar y se inicia en la casa, luchar para que las cosas estén bien, luchar para que sus útiles y habitaciones estén organizadas y luego el deseo de luchar, de hacer algo mejor. Y eso lo vemos en los niños cuando están pequeños, que la mayoría, bueno, no puedo decir que eso pasa ahora tan a menudo, pero la mayoría de los niños anteriormente decían, yo voy a ser bombero, o yo voy a ser policía, o yo voy a ser piloto, era ya a gran escala, pero las profesiones específicas de los niños era ser bombero y policía por querer ayudar a su patria. Entonces, quizás no tengan que hacer eso porque es un poco cuesta arriba en nuestro país, pero desde su casa y desde su escuela es bueno forjar ese deseo de que las cosas a su alrededor salgan bien y que en su casa y en su país también las cosas puedan mejorar. Así que este es un mes también para forjar el amor a querer ser mejor y que las cosas estén bien. Quédese con nosotros porque ya llegó nuestro doctor favorito, José Cilie Ruiz, y con él hablaremos de vida saludable. Gracias.